hola chico y chicas soy neyo bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal hoy voy a dibujar una bodega que os la pondré justamente por aquí que es un dibujo que le he hecho a mi abuelo y bueno antes de nada deciros que os invito a que os suscribáis totalmente gratis que activéis la campana de notificaciones y por supuesto que si os gusta le deis un buen like al vídeo y comentaros que este dibujo por mi abuelo tenía muchas ganas de que le hiciese un dibujo nuevo porque siempre ya hace tiempo que no le hago nada tiene dibujo solamente de cuando era ya muy pequeña yo y entonces comentándolo con mi madre me dijo que le hiciese una bodega así que busqué en internet la foto que habéis visto de la bodega y me puse a hacerla y la verdad que aquí emplee una creo que se denomina así una técnica mixta utilicé acuarelas junto con los lápices faber castas que justamente son los faber castas que mi abuelo me ha dado así que este dibujo se dedico a él a mi abuelito abuelito Dimeto que es la canción de Heidi y también deciros que también al final ya lo veréis que también empleo el delineador micrón de la punta 0.1 para darle un toque a los barriles para que tengan ese toquecillo así un poquito que se noten que son los barriles y nada el resultado me ha gustado mucho me he sorprendido a mí misma porque yo para los fondos yo me considero mala porque tampoco es que practique mucho los fondos eso sí es verdad pero este dibujo me ha demostrado que con paciencia puedo conseguir un gran resultado aunque algunos a lo mejor digan pues no me gusta es totalmente válida la opinión porque ya os digo que conforme iba haciéndolo me iba pensando de verdad va a quedar bien no lo sé voy a hacer esto y hacer lo otro y al final el resultado a mí me ha gustado muchísimo y ya os digo voy a traer más fondo para poder seguir practicando y bueno no os perdáis tampoco los próximos vídeos porque ojito cuidado mi madre me ha retado a no ningún charles ni nada simplemente que me ha retado me envió tres imágenes y me dijo te reto a que hagas una de estas y bueno yo al final me gustaron las tres así que voy a traer las tres imágenes al canal por separado porque si no se va a hacer vídeo muy largo ya este vídeo es muy largo y tampoco quiero que estéis viendo un vídeo súper largo porque tampoco es plan y entonces pues bueno mi idea es traeros esos dibujos que ya os comentaré en el vídeo cuando lo haga que cómo lo voy a hacer que esto y lo otro y porque también también quiero investigar a ver si encuentro el autor o la autora de esos dibujos porque no tienen ningún tipo de firma así que voy a ver si puedo rastrear la foto y todas esas cosillas para al menos darle crédito a la autora o autora porque son dibujos que yo os digo preciosos así que bueno tampoco me quiero enrollar tanto porque la verdad que quiero que disfrutéis del dibujo como yo lo hice os voy a dejar un tema musical muy relajante y espero que os guste si no pues le deis un dislike que no pasa absolutamente nada y muchísimas gracias por estar ahí como siempre así que nos vemos en el siguiente vídeo chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.